Tras las manifestaciones en contra del candidato del PRI a la presidencia Enrique Peña Nieto, el PRD estatal anunció que redoblará esfuerzos para promover el voto en favor de su candidato a la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador, mediante las estructuras perredistas en Jalisco. Necesitamos actuar ya, necesitamos llevar a Andrés Manuel a obtener por lo menos un millón de votos en Jalisco, eso lo vamos a hacer, porque requerimos que propiciar todos la unidad en el Frente Progresista para poder cerrar filas y enfrentar de mejor manera una elección. El PRD señaló que el candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro no ha vinculado decididamente su campaña con la de López Obrador, por la que esperan que el candidato presidencial pida el voto y haga campaña con el PRD en Jalisco. ¡Gracias! ¡Gracias!